Pues no confiado, pero si tranquilo, porque la respuesta de la gente ha sido muy bien Los otros partidos políticos andan desesperados, no hayan que hacer para que la gente vea que su proyecto es bueno Y pues seguir trabajando, hay que bajar las manos hasta el último día, ahora si esto se acaba hasta que se acaba Y seguir trabajando para que salir más fortalecidos y también ganar con una plena ventaja Pues para que no haya tampoco duda de alguna cuestión ¡Gracias!